Agocha.info El pasado día 12 de mayo vino la empresa con 5 despidos y con la subrogación de 11 compañeros de la sección de solar y el pasado jueves nos dijo a la empresa que nos quería mandar a un convenio estatal que creemos que no soluciona ninguno de los problemas que venimos reclamando desde hace años que no soluciona la doble escala salarial y que solo favorece ese escenario a la empresa, a la propia ACCIONA y a Herón. ¡Arteana, Herón, una solución! ¡Arteana, Herón, una solución! ¡Arteana! ¡Scale! ¡Arteana, Herón, una solución! ¡Gracias! ¡Gracias!